Hola, habitantes en el País de los Jóvenes. Mi nombre es Eduardo Méndez y yo soy el embajador de consumo responsable para Latinoamérica y el día de hoy vamos a estar hablando de alguna información relacionada con el uso consciente de las bebidas con contenido alcohólico. Mira, esto es parte de la continuidad que venimos haciendo de algunas actividades que desarrollamos desde el año pasado, que conjuntamente con el movimiento El Cambio está en ti, preocupados de generar y transmitir información oportuna y veraz para que los jóvenes tengan una mejor forma de vincularse con las bebidas alcohólicas, pero que también los padres, los docentes y en general la sociedad tengan herramientas que les permitan comunicarse con estos jóvenes, evitar el acceso de alcohol por los menores de edad y sobre todo disminuir el impacto negativo que causa el uso de las bebidas alcohólicas desde temprana edad. El desarrollo del cerebro humano se estima que se da en su totalidad entre los 21 y los 25 años. En la medida en la que haya una interacción más temprana, no solamente con alcohol, sino con cualquier otra sustancia considerada tóxica, ese desarrollo puede verse modificado y puede verse afectado. ¿De qué forma? Existen las neuronas en nuestro cerebro y las neuronas se conectan entre sí a través de un proceso llamado sinapsis. La sinapsis es básicamente la transmisión eléctrica entre una neurona y otra y a través de esa electricidad se transmite la información de conocimiento o de cualquier habilidad que esté vinculada con la neurona. ¿Qué pasa? Que cuando hay presencia de altos niveles de toxinas, en este caso producidas por alcohol, las terminaciones nerviosas de la neurona se bloquean y aun y cuando la neurona pueda regenerarse, la neurona que lo viene a suceder viene con la misma programación de la anterior. Por ende, se bloquean procesos como la capacidad de aprendizaje, la capacidad de socialización, la capacidad del lenguaje y entonces vemos eso reflejado en términos de violencia, de disociación del individuo, las cuales entonces vienen fundamentalmente a traer problemas posteriores, no solamente de socialización. Ahora, debemos también recordar que el alcohol es una sustancia que genera toxinas en el cuerpo y que en la medida en la que esas toxinas son mayores, dada el consumo excesivo y progresivo de alcohol, estamos exponiendo a que los órganos que siguen en un proceso formativo en el joven puedan exponerse a mayores niveles de acidez y por ende una mayor predisposición a enfermedades gástricas o incluso a cáncer en las zonas gástricas o en cualquier otra parte del cuerpo. Cuando hablamos del consumo prematuro de alcohol, debemos tomar en cuenta que la formación de nuestros jóvenes es fundamental a fin de que ellos sepan qué hacer al momento de estar expuestos a la presión social o a la estimulación por pertenecer, para que sepan decidir hacerlo o no hacerlo. Pero para eso necesitamos a docentes, necesitamos a padres informados y sobre todo actualizados para que, uno, sean capaces de dejar y abandonar prácticas antiguas como el ofrecer alcohol a menores de edad para prepararlos a futuro. Número dos, para que esos docentes puedan transmitir conocimiento oportuno a través de actividades sencillas y de fácil puesta en práctica por los jóvenes y que sobre todo los jóvenes puedan recordar, pero que también eso nos lleve a un proceso en el cual el que vende la bebida alcohólica, la persona que está en la tienda y vende bebidas alcohólicas, comprenda que la no venta de alcohol a menores, además de ser un proceso ilegal, es un proceso que ataca su propio negocio. ¿Por qué? Porque al final se expone a que la autoridad lo sancione, a que la autoridad le establezca multas que son innecesarias. ¿Por qué? Porque realmente el negocio de las bebidas alcohólicas no está en venderla al menor. El negocio de las bebidas alcohólicas está enfocado específicamente a personas adultas mayores de edad y por ende todos tenemos algo que hacer, los medios de comunicación en transmitir la información correcta, pero también los medios de comunicación desde el punto de vista de las telenovelas, de las películas, en la cual le quitemos el foco a que si voy a hacer un negocio tengo que tomar alcohol, si estoy deprimido tengo que tomar alcohol, porque esas son etiquetas sociales que no son ciertas, etiquetas sociales que muchas veces muchas personas siguen solo por el hecho de que un artista conocido o que una persona reconocida lo hace o lo replica en términos masivos. Entonces, ciertamente esto es un proceso más que de educación, esto es un tema de formación en la cual todos tenemos que ser congruentes entre lo que decimos y esperamos de la sociedad y hacemos y ejecutamos en pro de esa sociedad. Entonces, esto al final en ningún momento pasa por dejar de divertirnos. Siempre le digo a los jóvenes que están en mis conferencias, yo los invito a que vivan la vida al máximo, que vivan la vida al extremo, pero que no se pongan en riesgo, porque al final el riesgo no tiene nada de divertido. Nada, nada, nada. Entonces, la invitación a esto es infórmense bien en cualquier nivel de la sociedad, actúen bien y sobre todo eso conjúguenlo con una acción permanente para que se den cuenta que la vida tiene muchísimo que disfrutarse y que eso no pasa en ningún momento por exponerse a situaciones de riesgo. Lo importante con las bebidas alcohólicas es que entendamos que cada caso es una situación distinta, que aún y cuando tomemos como puntos de referencia elementos o patrones generales, no podemos asegurar que incluso personas de 25 años de edad estén listas para consumir. ¿Por qué? Porque depende de sus condiciones de vida, depende si tiene algún episodio de carencia afectiva, depende de si tiene algún episodio traumático y que no esté acudiendo al consumo de alcohol, no como una sustancia para facilitar el proceso de socialización, sino para una sustancia para ocultar todos los procesos de trauma que han ido acumulando durante su vida. ¿Cómo puede pasarlo? Totalmente contrario. Puede ser una persona de 18 años de edad que está totalmente madura, incluso más que una persona de mayor edad. Entonces, lo importante de esto es el inicio de la interacción con las bebidas alcohólicas tiene que empezar muy temprano. Esa es mi recomendación. Y cuando digo la interacción con las bebidas alcohólicas, no quiero decir consumo, quiero decir información. Quiero decir que los jóvenes, mientras más información de calidad tengan, más preparados van a estar para que ninguno que venga por allí por la calle les venga con un cuento barato, les venga con una historia de ¡Ay, tú sabes que tal cosa, tal cosa, tal cosa! Y entonces se coman el cuento muy rápidamente. En la medida en la que los papás hablen oportunamente con sus hijos y de forma repetitiva, de forma frecuente, no por reclamar, sino por formar un criterio, en esa misma medida sus hijos se van a empoderar para transmitir información y sobre todo para aplicarla de forma correcta. Entonces, ¿qué edad? La edad en la que a partir del término legal se sientan lo suficientemente maduros para vincularse con una sustancia que va a implicar responsabilidad y sobre todo mucho criterio por las consecuencias que puede llevar. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en todas las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram como Consumo Responsable GT o también nos pueden encontrar a través de El Movimiento El Cambio Está En Ti en cualquiera de las redes sociales. Allí vamos a estar publicando exactamente los horarios y los lugares donde vamos a estar presentes. Mira, lo más importante, siempre le digo a los jóvenes, ya lo decía hace algunos minutos, vivan la vida al máximo, tienen una vida hermosa, llena de oportunidades, llena de beneficios, pero sobre todo no compren historias baratas, no compren historias de magos superficiales, la calidad mucho antes que la cantidad y sobre todo en términos de alcohol, infórmense, cuestionen su entorno, prepárense y sobre todo no se expongan a situaciones de riesgos innecesarias, no se va a acabar el mundo mañana y aun y cuando si se acaba mañana, lo más importante es que lo hayan vivido a plenitud. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión.